hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy quiero este traerles un proyecto el cual pues también va a depender de lo que digan ustedes si les gusta o no pues de eso va a depender que realicemos un proyecto con este radio los que ya vieron este radio pues ya en un vídeo anterior los reparamos porque no funcionaba el volumen no se escuchaba y pues se pudieran imaginar verdad que a lo mejor y el radio se había dañado pero como pudieron ver era algo sencillo el volumen estaba malo pero cuál es el propósito ahora este radio pues como podemos ver sólo tiene salida de audífonos y no tiene nada más porque es un radio un poco sencillo para poder escuchar nada más lo que es am y fm el proyecto consiste en que vamos a tratar de ponerle a esto este bluetooth y le vamos a poner entrada auxiliar ya que como pueden ver este conector es salida de audífonos y aquí conectamos un audífono pues vamos a escuchar aquí el audio del radio pero no podemos hacer que un reproductor pues se escucha a través del parlante porque este solo es una salida ok bien depende de lo que ustedes digan en los comentarios y pues si les gusta este proyecto pueden dejar ahí un buen like para que verdad valga la pena hacer este proyecto ya que para ponerle bluetooth pues tengo que comprar por ahí una tarjeta vamos a ponerle bluetooth le vamos a poner usb le vamos a poner este la entrada para tarjeta micro sd y pues inclusive le vamos a adaptar un control remoto así que amigos si les gusta el proyecto no olviden ahí hacérmelo saber verdad ya que pues tiene que valer la pena verdad que varios de ustedes estén de acuerdo y de ser así pues yo hago ahí este lo posible para comprar los accesorios y que ustedes puedan pues verdad hacerse la idea de lo fácil que sería adaptarle bluetooth o cualquier este tipo de reproductor de los más recientes a un radio cualquiera una cd player o lo que sea verdad ya que pues yo sé que muchos de ustedes a lo mejor y conocen esos esos tipos de configuraciones pero pues algunos verdad que se están iniciando a lo mejor y no han hecho ese tipo de trabajos así que amigos les dejo ahí verdad la inquietud para que ustedes pues me la hagan saber en los comentarios que dejen un buen like espero llegar por lo menos en este vídeo unos 500 la y no vamos a pedir mucho con 500 like que llegue este vídeo pues vamos a hacer el proyecto que les estoy mencionando y es por ello que los que quieran ver esto pues pueden compartir este vídeo en las redes sociales en su facebook en su whatsapp para que más personas lo vean recomienden los que le den like y de esa forma vamos a hacer este el proyecto les digo esto porque ustedes comprenderán esto puede generar un costo ponerle comprar algunas cosas verdad y para que pues valga la pena tienen que verlo muchas personas para que pues el proyecto sea algo que pues verdad sirva de mucho así que sin más amigos no les quito más tiempo gracias por haber visto el vídeo no olviden dejar ese buen like suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo